El Instituto Nacional de Geografía, INEGI, dio a conocer la mañana de este jueves que los precios al consumidor subieron 7.45% durante la primera mitad de diciembre en comparación con la misma quincena de 2020. Significa la tercera quincena consecutiva que la inflación se mantiene arriba del 7% tras alcanzar un pico del 7.7% en la segunda mitad de noviembre y un nivel de 7.05% en la primera mitad de este mes. Al igual que hace dos semanas, el informe sorprendió a los participantes del mercado, aunque esta vez fue a la baja, pues estimaban que la inflación se aceleraría a 7.71%, de acuerdo con una encuesta de Citibank Amex que aplicó a 26 instituciones esta misma semana. Desde finales de febrero pasado, la inflación se mantiene arriba del 4%, considerado el rango máximo de tolerancia del Banco de México. En comparación con la segunda mitad de noviembre pasado, la inflación subió apenas 0.1%. Se trata del menor aumento para una primera quincena de diciembre en la historia. Entre los servicios que más se encarecieron destacan los boletos de avión, cuyo precio se elevó 31.2% en comparación quincenal, así como los servicios turísticos en paquete, con un aumento del 18.6%. Entre los alimentos sobresale el chile poblano, con una alza del 26.2% y el limón, con un incremento del 20.5%. Tras el informe de inflación, el peso se mantuvo estable en 20.72 unidades por dólar, el mismo nivel del cierre de este miércoles, de acuerdo con las operaciones al mayoreo publicadas por la agencia Bloomberg. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abóndez, informó Denek Insunza.